Que tienen tus ojos Que tienen recuerdos, que crecen mi alma Con un gusto amargo, no quiero pensar Que tiene tu voz, que vive en mis sienes Que tiene tu boca, que muerde mi sol Que tiene recuerdos, que crecen mi alma Como mala hierba, no quiero pensar Que tienen tus ojos, que yo no te olvido Que tienen recuerdos, que crecen mi alma Como mala hierba, no quiero pensar Que tienen tus ojos, que yo no te olvido Que tiene tu pelo, que vive en mis manos Ah... ¡Gracias!